Hola a todos, hoy les voy a preparar un delicioso asado de bodas o asado de novia como yo lo conozco en mi pueblo, esta receta es imperdible así que ya comenzamos. Y para este delicioso platillo vamos a ocupar carne de puerco así que aquí tengo lomo aproximadamente un kilo y medio y una tira de costilla aproximadamente son 800 gramos. Lo que haremos es cortar en trozos pequeños aunque el tamaño del corte es a elección, normalmente para esta receta aquí en México se hacen trozos pequeños del tamaño de un bocado pero yo lo haré un pelín más grande, además en la cocción esto tiende a reducir, cortamos perfectamente y reservamos en un recipiente. Enseguida vamos a necesitar un molcajete, agregaremos tres dientes de ajos juntos con clavos de olor, esto lo haremos para condimentar la carne y darle más sabor y que nos quede delicioso. Así que trituramos perfectamente, también agregaremos un poco de pimienta negra y pimienta gorda o pimienta de jamaica, vamos a agregar sal de grano, también puedes utilizar sal normal sin ningún problema. Colocamos un poquitín de vinagre para terminar de triturar estos ingredientes. Y sobre nuestra carne agregaremos un poco de sal, comino aproximadamente media cucharadita y vertemos los ingredientes molcajeteados. Por cierto, esto también lo pueden triturar en una licuadora. Mezclamos todo perfectamente y dejaremos marinar en refrigeración aproximadamente 1 hora. Ya pasado el tiempo, en una cazuela colocaremos una cucharadita de manteca vegetal, puedes agregar manteca de cerdo o simplemente aceite. Dejaremos que caliente un poco y colocamos la carne de cerdo que ya está perfectamente marinada. Y fíjense, a veces se le suele agregar agua, aquí yo no lo haré ya que el cerdo va a expulsar sus propios líquidos y con eso es suficiente. Dejaremos cocinar aproximadamente 30 a 40 minutos. Por este helado tengo una cacerola, colocaremos un chorrito de aceite y enseguida media cebolla. Vamos a dejar que se cocine un poco y colocaremos 6 chiles guajillos o ajíes colorados. También agregaremos dos chiles pasillas, aunque la cantidad es al gusto. Ojo, eso también lo pueden asar en un comal. Recuerden, esta es mi versión y justamente de este platillo cada lugar tiene su forma particular de prepararlo. Aquí tengo dos naranjas, agregaremos la ralladura de una y el zumo de ambas. Agregaremos una taza de agua. Dejaremos cocinar hasta que los chiles se suavicen para llevarlos a la licuadora. Y miren por aquí todo el líquido que ha tirado la carne. Ya han pasado 35 minutos, así que seguiremos cocinando con la cazuela destapada para que se vaya evaporando un poco y la carne se empiece a freír. Mientras eso ocurre, vamos a tostar semillas de calabaza. Aproximadamente dos cucharadas. Este procedimiento es rápido, uno o dos minutos es suficiente. Agregaremos aquí una cucharada de sésamo o ajonjolí y tostamos por 40 segundos más. Apagamos el fuego de inmediato ya que la ajonjolí apenas se empieza a tostar, comienza a brincar. Así que tengan mucho cuidado. Y miren por aquí, ya tengo la carne que está empezando a durarse, así que es tiempo de licuar los ingredientes. Agregaremos todo el líquido. También vamos a agregar una cucharadita de orégano, por supuesto, las semillas tostadas y vamos a licuar rápidamente. Y bien, esto por supuesto pueden pasarlo por un colador. Así como lo hice en el video del pollo en cacahuatado, el procedimiento es parecido. Pero para esta receta no lo haré, ya que los ingredientes están bien licuados. ¡Wow! ¡Qué delicia! Estoy saboreando mucho, mucho esta receta. Miren, aquí vamos a rectificar la sal, enjuagamos la licuadora y verteremos todo el líquido. Además, colocaré tres hojas de laurel. Vamos a cocinar por 25 a 30 minutos más y ya tenemos listo nuestro asado de bodas. Una receta que tienes que preparar en casa, sé que a tu familia les va a fascinar. Como vieron, no tiene ninguna complicación, es ideal para un domingo familiar o también para una fiesta queda perfecto. Acompañaremos con un poco de arroz, tortillas, aguacates, en fin, con lo que más te guste. Disfrútalo mucho, ya sabes, espero tus comentarios y por supuesto, si me ayudas a compartir, te lo agradecería muchísimo. Nosotros nos estaremos viendo en nuestra próxima receta sabrosa. Bye, bye. Chau.